El día de hoy amanecemos con una temperatura de 18 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento se encuentra en 5 kilómetros por hora, humedad en 80% y presión en 1014 milibares. El día de hoy excelentes condiciones para que disfrute al máximo un hermoso cielo despejado con una máxima de 32, una mínima de 16 grados centígrados. Información a detalle en menos de 30 minutos. Muy buenos días compañeros, qué gusto saludar una vez más y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. El día de hoy excelentes condiciones, este sábado social lo están planeando, cielos completamente despejados, lo que predominan sobre la región. Aprovechar al máximo, actualmente amanecemos con temperatura de 18 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento en 5 kilómetros por hora, la humedad en 80% y la presión en 1014 milibares. Como se lo comento, había las altas presiones, espero una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 16. Las condiciones de cielos despejados o con escasa nubosidad continúan para nuestros próximos tres días, domingo, lunes y martes, con temperaturas mínimas que oscilan de 18 a 21 grados, máximas que van de 33 a 34 grados centígrados. La posibilidad de precipitación regresa, pero esto sería para nuestra mitad de semana, miércoles y jueves, aunque las temperaturas se mantienen muy estables, mínimas de 21, máximas que van de 32 a 35 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa en la imagen de satélite? Como se lo comento, altas presiones ya dominando en gran parte de la República. El frente frío número 55 se aleja rápidamente del territorio nacional, ya se encuentra en parte del sur y sureste, sus bandas nubosas alcanzan esta zona, lo que hace que todavía podrían presentarse las precipitaciones para el sureste de la República, pero para norte, noreste y parte del occidente de la República Mexicana, bueno, ya no estaría afectando este frente frío. La masa de aire frío empieza a modificar sus características y esto hace que rápidamente las temperaturas para este día y los próximos vayan en asento. Por otra parte, también podemos observar que el día de hoy se extiende un canal de baja presión sobre los estados del occidente. Esto favorece a la posibilidad de lluvias para parte de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, inclusive Michoacán. Se podrían estar presentando las lluvias para el día de hoy y también hace un ligero descenso sobre estas zonas. Para Acapulco 34 grados, Guadalajara 33, Chihuahua 35, Tijuana marcando una máxima de 29 grados centígrados, Macalén 31, Dallas 27, Saltillo 30, Veracruz 30, Acapulco 34 con un cielo mayormente nublado. En el resto de la República Mexicana, DF 27, Torreón 36, Laredo 33, Houston 29, Tampico marcando una máxima de los 29 grados centígrados, al igual que Oaxaca y Mérida máxima de 34 grados centígrados. El día de hoy la salida del sol la tuvimos a las 6 con 55 minutos, la apuesta será a las 20 horas con 19 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 24 minutos. Y bueno, nuestra próxima luna, un cuarto menguante que debería dar a cambio este 21 de mayo a las 7 con 59 minutos. Y bueno, el día de hoy podríamos apreciar una luna llena. Hasta aquí la información del pronóstico, continúe con nosotros aquí en las Noticias Fin de Semana. Buenos días, a despertarse, a hacerlo con mucho ánimo. El día de hoy nos esperan excelentes condiciones hermosos, cielos despejados o con escasa nubosidad predominan sobre la región debido a las altas presiones. Actualmente amanecemos con temperatura de 18 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento se encuentra a 5 kilómetros por hora, la humedad en 80% y la presión en 1014 milibar. Es máxima de 32 grados centígrados, lo que nos espera. Mínima de 16 grados centígrados. Y excelentes condiciones nos esperan para los próximos tres días. Continúan las temperaturas cálidas con cielos despejados para domingo, lunes y martes, con temperaturas mínimas que oscilan de 18 a 21 grados centígrados, máximas que van de 33 a 34 grados centígrados. La nubosidad y la posibilidad de precipitación regresa para nuestra mitad de semana, el día miércoles y jueves. La precipitación presente con temperaturas mínimas que van de 21 grados, máximas entre 32 y 35 grados centígrados. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo. Continúe con más información aquí en las Noticias y ya los veo en menos de 30 minutos. 8 con 31 minutos y la temperatura en el centro de Monterrey, marcando entre 19 y 20 grados centígrados. El viento en completa calma, la humedad se encuentra en 76% y la presión en 1014 milibares. Máxima de 32 es la que nos espera para el día de hoy. Un hermoso cielo despejado debido a que dominan las altas presiones sobre la región. Estas condiciones se extienden para domingo, lunes y martes. Cielos totalmente despejados o con escasa nubosidad mínimas que oscilan de 18 a 21 grados, máximas que van de 33 a 34 grados centígrados. Para miércoles y jueves la posibilidad de precipitación presente. Inclusive se podría presentar tormenta eléctrica con temperaturas mínimas de 21 grados centígrados, máximas que van de 32 a 35 grados. Por otra parte, la tardía del sol la tuvimos a las 6 con 55 minutos, la apuesta será a las 20 horas con 19 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 24 minutos. La fase actual es una hermosa luna llena, dio cambio este 14 de mayo a las 14 horas con 16 minutos y dará cambio este 21 de mayo a las 7 con 59 a un cuarto menguante. Hasta aquí la información de pronóstico, continúe con nosotros y si está desayunando, muy buen provecho. Muy buenos días y gracias a todos los que despiertan con nosotros el día de hoy. Amanecemos con una temperatura muy agradable, hermosos cielos despejados van a dominar sobre la región, actualmente marcando entre 20 y 21 grados centígrados la temperatura en el centro de Monterrey, el viento en calma, la humedad en 76% y la presión en 1014 milibares. En el resto de la área metropolitana amanecemos con temperaturas que oscilan de los 16 a los 21 grados centígrados, marcando 16 en San Bernabé, San Nicolás, Apodaca 17, al igual que Juárez, Guadalupe y Obispado, García, temperatura actual de los 16 grados centígrados, al igual que Santa Catarina y San Pedro, marcando 17 grados centígrados. El día de hoy, como se lo comento, excelentes condiciones, haga todos sus planes al aire libre porque nos espera cielo despejado con una máxima de los 32 grados centígrados, una mínima de 16. Esto es debido a que dominan las altas presiones sobre la región y los cielos despejados se mantienen para los próximos días domingo, lunes y martes con mínimas que oscilan de los 18 a los 21 grados, máximas que van de 33 a 34 grados centígrados. Podría regresar la precipitación para el día miércoles y jueves. No se descarta la posibilidad de tormenta eléctrica con temperaturas mínimas de 21 grados centígrados, máximas que van de 32 a 35 grados centígrados. Y por otra parte, la salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 6 con 55 minutos. La apuesta será a las 20 con 19, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 24 minutos. La fase actual es una hermosa luna llena que dio cambio este 14 de mayo a las 14 con 16 minutos y dará cambio el día 21 de mayo a las 7 con 59 a un cuarto menguante. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Continúe con nosotros.